La primera quincena de diciembre cerró finalmente con el acuerdo en paritaria de la última propuesta salarial realizada por el gobierno anunciando su aceptación en primera medida por los gremios de la Administración Central, ATI y UPCN le siguieron luego los docentes públicos y privados y lo propio ocurrió también entre intendentes y presidentes comunales con la FESTRAM, la Federación de Sindicatos Municipales faltaba la definición del sector de la salud en esa misión está nuestro compañero Marcelo Brondino Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ¿Cómo te va Eugenio? Efectivamente y fue aceptación pero con algunos condicionamientos ya vamos a hablar con el doctor Marcelo Beltrame una votación que tuvo una marcada paridad por cierto porque sobre un padrón de aproximadamente 1500 profesionales el 52% se pronunció a favor de la aceptación del gobierno contra un 48% que se opuso Marcelo Beltrame, ¿cómo es esto entonces de una aceptación pero con ciertos cuestionamientos y condicionamientos? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes Bueno, hace minutos finalizó el periodo de tiempo de votación que lo abrimos la semana pasada inmediatamente salió de paritaria cuando pudimos volcar la información a la gente y esa votación, como digo, que finalizó hace minutos terminó dando unos números muy parejos 48 negativos, 52 positivos o sea, casi, casi un empate técnico, casi y los motivos principales de esta situación es justamente pasan no tanto a lo mejor por lo salarial que igual sigue siendo un reclamo porque consideramos que los ingresos de los profesionales de la salud por un montón de cuestiones que llevaría horas hablarlas, ¿no? que tienen que ver con la responsabilidad, exposición, riesgo y demás deberían ser diferenciales y más altos Ahora bien... El sector económico que recordamos fue igual al resto de la administración pública Exactamente, igual al resto de la administración pública nosotros consideramos, sin desmerecer a nadie que hay ciertos sectores, salud es uno de ellos hay otros, hay otros que, a ver cumplen un rol con una responsabilidad y con un nivel de exposición y riesgo mucho más alto que otros y que eso debería de alguna manera ser reconocido pero bueno, en definitiva estos valores estos montos fueron similares fueron iguales básicamente al resto de los gremios haciendo la salvedad que te dije anteriormente pero la principal discusión y el principal de contexto acá tiene que ver con dos puntos fundamentales uno es lo que son pases a plantas que si bien ha habido firma de muchos interinos y quedan algunos por firmar que ya está el compromiso pero son interinos a la provincia no le cuesta absolutamente ningún peso por decirlo de alguna manera es nada más un cambio entre comillas legal o de estatus ahora, lo que son monotributistas y contratados los pases fueron mínimos y eso estaba ya hablado desde la paritaria de febrero-marzo que esta gente tenía que pasar de hecho, tenemos en las nóminas muchos que deberían haber estado incluidos en el pase a planta y no están en el pase a planta eso por un lado ¿se ha sorprendido de alguna manera? a medias a medias uno siempre esperaba que pudiera pasar algo pero bueno uno siempre también tiene buena voluntad y tiene fe en que las cosas salgan bien pero bueno lamentablemente no terminó siendo así y lo que son como repito contratados y monotributistas no sabemos qué es lo que va a pasar sobre todo con el grupo COVID y que son esenciales siguen siendo esenciales porque si bien y más allá de que tenemos un pequeño rebrote o un rebrote sobre la pandemia también tenemos el otro inconveniente de que muchos de ellos están cubriendo lugares que previamente estaban vacíos previo a la pandemia ya estaban con faltantes eso es una de las cuestiones digamos que más dificultad y molestia generó y por el otro lado lo que también nosotros exigimos es que este aumento también sea trasladado de manera inmediata a los contratados y a los monotributistas es decir hacen el mismo trabajo que un médico en planta a mismo trabajo tiene que ser la misma remuneración ¿de acuerdo? y sobre eso tampoco hemos tenido grandes respuestas creo que sí que van a pasar dos meses que va a pasar un mes que quince días que dos meses no lo pusieron en claro tampoco entonces esta propuesta se aceptaría pero pero con estos dos condicionantes el trabajo rápido inmediato para el pase a planta de contratados y monotributistas y la inmediata equiparación a contratados y monotributistas ¿de ninguna manera entonces significa resignar la lucha? no, no, no en absoluto en absoluto esto es algo que vamos a continuarlo adelante porque hay cosas que como les digo son incumplimientos que están viniendo desde febrero del año pasado y si bien nos sentamos en septiembre y si bien nos volvimos a aceptar ahora a sentar ahora y discutimos sobre todo el núcleo económico pero también se puso en discusión estos otros focos y esto otro esto otro se tiene que resolver muchas gracias tenemos que cerrar bueno el cueño la palabra de Marcelo Beltrame de AMRA entonces dando a conocer lo que fue finalmente aceptación por parte de los médicos al ofrecimiento del gobierno con estas observaciones con estos cuestionamientos que no pasan tanto por lo sanarial sino por estos otros puntos que acaba de enumerar el doctor Beltrame la verdad que bueno por poco margen finalmente se aceptó la propuesta y bueno deducimos que también tiene que ver por esta situación la cantidad de personal contratado todavía con contratos de COVID que ha llevado a estos números finales pero bueno finalmente con la aceptación Marcelo gracias por el contacto será esta mañana hasta mañana gracias momento de hacer una pausa ya venimos con más información en Noticias de la Gente